Pero estábamos una moja, si está en adelante Ha? Lo va a hacerlo Sí, va a andar aquí No, pero esto Yo no puedo hacer No, no, nada, si no puedo hacer Me quedé rápido ¡Suscríbete al canal! 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 5 4 3 2 1 2 3 4 4 4 5 5 5 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¿Adiós, nos deja? ¡Suscríbete! 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 ¡%%$$% nomenal! ¡%$%! ¡%$%! ¡%$$%$! ¡Suscríbete! ¡%$%$! ¡%$%$! ¡$%! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola, 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 hola. Mika, 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 Mika. Mika, Mika. hola sara ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.